Lo contengo en el puré, a tu disflex Yo soy el campo un pomé, suéltese A ti te gusta el baile, yo hago drum A tu viajo como no, como dos Cuando no te colo tú, ni como yo Sato un tromónico, el caribe, el puerto rico Esto es súper trópico, oye Yo llevo a los pies en el río A los puentes en el río, a los puentes en el día Pa' ti la intercío Cuando te pesta y se pido Vete jugando el pelo conmigo Que esto es el trágico Ella se entrega, meñando salvaje Su pantalón, chéteranlo ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Viva ahí! ¡Vamos, vamos, va! Ella se entrega, meñando salvaje Su pantalón, chéteranlo ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Viva ahí! ¡Viva ahí! Ella se entrega, cuando baila reggaeton Lo boca, proguda, haciéndole Proguda, proguda, diciéndole Proguda, rogón, towardme Proguda, proguda, haciéndole Proguda, whoa, oye Proguda, loabá, hacia nerm 열� Proguda, la, la Ind��áleta, la, la, la j thriller Subtitulado Now we're messed up! Off